¡Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video del canal! Bienvenidos a un video budget, nuestra sección BBB. Para aquellos que no lo conozcáis, es una sección donde lo que intentamos hacer es daros opciones económicas, pero que puedan tener cierto lugar en el juego competitivo, pero sin que tengáis que gastaros un ojo de la cara. Hombre, evidentemente esta sección va orientada para todo el público o nuevo jugador que tenga intención de meterse en este juego y no desembolsar una cantidad importante de dinero. Yo creo que una de las premisas básicas de Budget Time es que este mazo no va a llevar SimiNex, y eso os va a llevar a vosotros a proteger un poco más vuestro dinero en vuestra cartera. Pero bueno, vamos a hablar de un mazo que ha salido de la nueva expansión de Asalto de Vapor, Steam Sheet, y a Mega Break, que yo creo que además es una carta formidable. A mí la verdad es una carta que me llamó mucho la atención cuando lo vimos en las scans, así que hemos tratado de hacer una lista que funcione en torno a este Pokémon, que es muy curiosa yo creo, tiene algunas particularidades que yo no había visto en muchos otros Pokémon. Eso sí, queremos deciros antes de enseñaros la lista, que ahora mismo es casi imposible competir en Pokémon sin tener Seeker, o sin tener algo que te proporcione robo. Así que, aunque podéis quitar los Seeker de esta lista y hacerlo aún más barato, quiero que tengáis en cuenta que una lista sin Seeker es muy difícil que sea competitiva, y por desgracia son muy caros. No, y aparte también, vamos a decirlo todo claro, llevar 4 Vs Seeker es básico, o sea, que lo pilléis ahora y que sea un desembolso de dinero bastante importante, porque no son precisamente baratos, es a la larga una buena inversión porque siempre lo vas a utilizar, para cualquier mazo te va a servir, absolutamente. Para cualquier mazo hay que llevar 3 o 4. Así que bueno chicos, esto que os presentamos aquí es una lista basada en Yanmega Break, pero yo creo que lo que más atención tiene va a ser el propio Yanmega, no tanto el Break. Es una carta que nos vamos a aprovechar de su habilidad, Visión Sónica. Si tenemos exactamente 4 cartas en nuestra mano, podremos atacar gratis, o sea, sin tener energías unidas a este Pokémon. Efectivamente, es una habilidad muy buena, y además es muy fácil de manipular la mano, y también el mazo está conceptuado para que se pueda llegar tanto a esas 4 cartas en mano, tanto vía supporter como minorando la cantidad de cartas que tenemos en nuestra mano, y además es que tiene unos ataques bastante interesantes, y además esta habilidad se puede también utilizar para la Break, que ahora veremos su ataque y la vida que le da y por qué es bueno. Bueno, hacemos Bomba de Asalto, que hacemos 50 puntos de daño por 0 energías cuando tenemos 4 cartas en la mano, y hacemos 70 puntos de daño adicionales si tiene nuestro Pokémon oponente una herramienta unida a él. Eso está muy bien, una pena que se hayan ido ahora las Team Flare, las herramientas del Team Flare, la Ringer, porque nos vendría genial, pero de todas maneras en un formato en el que cuando nuestro oponente se ponga una tool, ya no se la va a poder quitar, o contra una Mega, este ataque nos viene excepcionalmente bien. Y bueno, luego también una cosa muy importante de ella en Mega es su coste de retirada a 0, y su resistencia a lucha, que más de en una partida nos puede dar una alegría. Pero es que luego aparte tenemos una Break, conseguimos 140 puntos de vida y un ataque muy, muy, muy interesante que yo creo que es lo que hace que el mazo funcione. Rotura Barrera lo que hace es 100 puntos de daño y no se ve afectado por ningún efecto. Esto quiere decir que con Rotura Barrera podremos pegar, si nos lo encontramos antes de que exista la rotación, podemos pegar a una E-Islas, si lleváramos energías especiales, no nos afectaríamos. Aunque le eches, un Glacium, podemos pegar a un Glacium, podemos pegar a lo que queramos. Y además no se ve afectado ni por debilidad ni por resistencia. A ver, eso tiene puntos positivos y puntos negativos, pero yo creo que pegar 100 puntos de daño y saltarnos todas las habilidades, efectos que tenga el Pokémon oponente, yo creo que es un ataque muy interesante y sobre todo por coste cero de ataque me parece impresionante. Este va a ser el ataque que más vayamos a estar usando. Así que chicos, lo que veis es el mazo, lo que va orientado es a sacar muchos Yanmega, a poder estar siempre quedándonos con 4 cartas en la mano y entonces tradear, porque como no llevamos Pokémon X, tradear los únicos premios que van a dar si cae nuestro Yanmega por los dos que nos llevaremos cuando matemos a un X. La carta clave del mazo es el bosque de plantas gigantes. Bueno, y también el Yanmega, que si no, no pegas. Porque esto nos va a permitir evolucionar en turno 1, vamos, siempre que tengamos un Pokémon de planta en la mano, con este estadio, pam, 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 los bajamos. Pero tranquilamente, o sea, en turno 1 Yanmega ya está metiendo daño. Y además, luego también, beneficiado por el estadio de plantas gigantes, llevamos un área 2, que esto nos viene muy bien para cuadrar números. Primeramente, si salimos de un opening malo y podemos meter el área 2, estamos haciendo ya daño residual con el veneno y forzamos a nuestro oponente para que ese Pokémon, que está en la posición de activo, se vaya a la banca y eso puede retrasarle en muchas ocasiones. Luego, de manera alternativa, esto nos sirve muy bien para el Yanmega Break porque justo nos da los 10 puntos que necesitamos para hacer rotura barrera con el ataque del Yanmega Break y 10 puntos del veneno para matar Shemings, que esto nos viene muy bien para igualar la partida. Y luego, el último Pokémon que vamos a llevar y creo que es un Pokémon absolutamente determinante en este deck porque lo hemos estado probando con Sheming y con otros compañeros y creemos que sin esto prácticamente pierden, es Octillery. Una vez por turno, nos vamos hasta a tener 5 cartas en mano. ¿Y por qué esto es clave? Porque si nos hacen un N, o sea, este mazo pierde en cuanto le hacen un N. Si le hacen un N a 1 o a 2, ¿cómo te recuperas? A no ser que tengas la suerte de tu vida y te robes justo el Shiker que quede o puedas activar el juez, ya no vas a poder pegar porque no puedes aumentar tu mano. Entonces Octillery lo que hace es palía ese problema tan importante que tiene el mazo. Y aparte, aunque robar 5 parezca que es una de más, no pasa nada porque hayamos muchas cartas que podemos usar en el momento. Un correo que no coja nada o una supercana. O incluso evolucionar uno de nuestros Pokémon por el estadio de plantas gigantes o simplemente... La cosa es que tenemos muchas cartas que se pueden activar y utilizar en el momento. Luego también es muy importante decir que ya no solo es el N en el late game el que nos puede dar problemas y por eso mismo llevamos Octillery. También somos conscientes de la situación que significa el hecho de tener un Garbodor delante o que nos hagan una Hexmaniac y por eso no vamos a renunciar para nada a las energías y por eso llevamos 4 energías dobles incoloras que nos vienen muy bien para que en el caso de que nosotros veamos un maldito Garbodor o nos vayamos preparando para una posible Hexmaniac pues tener ya energías metidas a nuestros Pokémon. Luego aparte, si nosotros no sacamos la Piedra Pómez por el coste de retirada 2 de este Octillery podemos meter tranquilamente una energía doble incolora y no vamos a tener ningún problema en retirarlo. Exacto, las 4 energías creo que son clave en Jan Mega para no tener Autoluz contra Garbodor y sobre todo si las vamos usando bien podemos incluso evitar o no sufrir los efectos de una bruja que nos hagan. Y luego también un poco orientado a Garbodor hemos decidido meter 2 Lyson y también a Shaming porque lo matamos. Y también a Shaming por supuesto para poder intentar quitárnoslo de encima cuanto antes porque aún así el mazo este sufre contra Garbodor. Como veis también llevamos muchísima velocidad la idea es montarlos Jan Mega y todo de forma muy rápida así que por eso llevamos 3 Ultra Ball y 3 Level Ball para meter todo rápido pensad que casi prácticamente todo tiene menos de 90 de vida y luego aparte también Y que es muy necesario montar los Octillery cuanto antes. Efectivamente. Y luego también luego llevamos una carta que a mí me parece en este mazo brutalísima o sea porque es justo o sea imaginaos esta situación tenemos un X enfrente un X que tiene una cinta fuerte por ejemplo en este caso como estamos hablando de PCON tiene una tool cualquiera imaginaos que le pegamos le hacemos 120 y luego le ponemos un globo explosivo a nuestro Jan Mega se come 60 ya son 180 puntos de daño claro el globo explosivo lo que hace es nos ayuda a cuadrar números perfectos para poder matar a una Mega para poder matar a un X o ganar turnos o ganar turnos cuando nos hacen una Hexmaniac le ponemos esto delante a un Jan Mega y ya nuestro rival como que se tiene que pensar mucho el tema de atacarnos os digo una cosa para mí globo explosivo en un formato donde no existe nada para quitar herramientas me parece una de las mejores cartas una de las mejores tool que hay ahora mismo efectivamente la única pega es esa que dura solo un turno y bueno precisamente por eso por lo que se va en el turno nosotros llevamos un brazo ecológico porque nos la reciclamos eso de tener siempre acceso a estas bombas explosivas y luego también para recuperarnos las piedras POMED pues es muy interesante luego también llevamos un revitalizer porque nos viene muy bien en el caso de recuperar una línea prácticamente es un Yanma y un Yan Mega y directamente ya lo tenemos y podemos recuperarnos y luego también super caña necesitamos mucho reciclaje en este deck y no vamos a recuperar energías porque no nos interesa mucho pero por ejemplo necesitamos siempre los Octillery y necesitamos responder cuando los maten y sobre todo que muchas veces con este mazo tienes las posibilidades de dequearte a pesar de estar todo el rato por ejemplo haciendo juez es la carta clave yo creo además que es que ya no solo es que tú llegues a los números que necesitas de cartas en mano para proceder a atacar con Yan Mega sino que es que encima estás constantemente quitándole mano a tu oponente y sobre todo para el early game viene muy bien la verdad solo dos últimos apuntes chicos antes de empezar con las partidas de demostración quería comentaros es posible que le añadáis o sea esto como siempre es una base podéis intentar unir otros Pokémon a Yan Mega porque podrían atacar manteniendo las dobles una de las opciones que se nos habían ocurrido lo que pasa es que no le terminamos de ver muy hueco y también que si los metemos ya no sería demasiado budget podéis por ejemplo llevar Zoroark una línea de Zoroark Break perdón de Zoroark Break no de Zoroark normal que además eso nos asegura poder matar a Mega Rayquaza y a un montón de cosas y aparte que Zoroark es un atacante formidable y luego también podéis incluso meter Raichu hay gente que que está pensando en meter Raichu con Yan Mega os permite también matar Shaming pegáis por debilidad a cosas pero bueno eso ya es a gustos de jugadores y sobre todo vuestro meta local o sea eso ya os lo decimos así y si queréis también podéis si queréis hacerlo incluso más barato podéis incluso quitar algún Seeker y meter algún Supporter más para darle más consistencia quizás algún N o quizás otra level ball una cosa así eso ya lo podéis ir modulando vosotros pero bueno en definitiva nosotros la verdad lo hemos estado probando nos ha dado bastantes buenos resultados sobre todo por lo que considerábamos que era Yan Mega en un principio así que os recomiendo que le deis una oportunidad si sois fans de este Pokémon porque no os va a decepcionar bueno chicos vamos a poner a prueba este mazo de Yan Mega Break en su versión por decirlo así Bad Jet y lo vamos a poner a prueba evidentemente porque no tenemos más remedio que aguantar el formato que todavía nos queda de Walls y lo vamos a poner a prueba contra una Night Match o sea estamos aquí hablando de tier S mega alto nos van a tirar Hex Maniac a la cabeza nos van a hacer de todo la verdad yo la verdad cuando estaba probando este mazo estaba hasta las narices del online lo único que me tocaban eran Volcanion con Herrero y alguno gané y Night March y cosas así pero como ganas a Volcanion con Herrero si te hace un roto no a ver es que perdió solo el pobre porque me hizo Hex Maniac y luego se quedó sin mano y me intentó bajar un Shaming y perdió porque se robó luego muerto bueno también a veces eso también queremos deciroslo se complica muchísimo el tema de subir partidas jugando la ladder porque hay mucha gente que por suerte por desgracia pues juega mejor o peor entonces es bastante complicado que nosotros tengamos rápido una partida porque luego al final se complica muchísimo y tenemos que echarlas a lo mejor incluso entre nosotros si si porque hay veces que te tiras dos horas jugando y te encuentras contra mazos un poco raros talonflings me encontré con un montón de talonflings ayer no sé la verdad que tendría que probarlo bueno en fin yendo a lo que es la partida veis que nuestro rival pues ha salido normal o sea no ha hecho me parece que ha hecho un compresor o no ha hecho ningún compresor si ha hecho un compresor me parece que ha hecho uno pero como ha salido de Shaming eso le ha retrasado un poco tampoco sabemos muy bien que mano debe tener pero bueno tiene el Punkabu que nos lo ha puesto delante ha sacado la Z para quitarse el Shaming que yo creo que hubiera dejado el Shaming ahí delante bueno no lo sé es que como no sabemos la mano que tiene nuestro rival hombre a ver nuestro oponente habrá pensado que saque el break y que se ponga con 4 de mano en turno 1 si me lo saca que me lo saque hombre pues yo te digo una cosa evidentemente vamos a intentarlo no no pero no es cuestión de salir de Jam Mega Break tú aquí has hecho una jugada muy buena que es coger y bajar un área 2 que nos permite que aunque le estemos haciendo 50 por el ataque del Jam Mega normal que no es el break poder matar efectivamente porque los 10 del veneno pues ya nos permite ajustar números claro lo único malo a ver que yo aquí si bajo algo quedarnos con las 4 de mano me quedo muy expuesta o sea si ahora nuestro rival jugando Night Match se busca la doble nos mata enseguida porque más tenemos debilidad eléctrico si se busca la doble si nos quita el estadio y nos hace el megáfono ya estamos fatal pero aquí no sé muy bien qué pasa yo creo que el juez le ha hecho mucho daño le ha debido que bueno se ha robado la doble pero piénsalo a unas malas teníamos ese área 2 con la Float y podíamos retirarlo tranquilamente no claro si a mí el miedo que me daba aquí y me daba muchísimo miedo era que no se hiciera también megáfono a la Float aquí entonces ya directamente la partida hubiera acabado por suerte no ha sido así y podemos permitirnos vaciar toda la mano efectivamente recuperarte por eso creo que hay que llevar doble super caña en este mazo bueno yo creo que en casi todos los mazos de Break hay que llevar bastantes cosas para recuperar si no recordad Virre Ninja y bueno aquí vaya tela que no sacamos el maldito ya en Mega pero bueno ahora tenemos la Ultra Ball y además vamos a poder matar bien al Jolti y sobre todo es lo que os decíamos no es tan necesario en este mazo tal cual lo hemos estado probando no necesitas siempre estar haciendo juez 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 de forma constante puedes manipular solo cuando lo necesitas puedes manipular muy bien la mano juez es más un elemento disruptor o para asegurar pero puedes hacer perfectísimamente bajar la mano si te salen bombas que por cierto ya podían salirnos bombas porque en este matchup sería absolutamente brutal y bueno de momento nuestro objetivo es y a un 4 y a un 4 sí aquí nuestro objetivo es fácil es vamos a ir matándole aquí se había quedado un poco pillado tenemos que ir matándole los Night Marches y responder a cada Knockout con uno nuestro efectivamente y esto nos viene muy bien porque mientras nuestro oponente va a estar metiéndonos mucho daño o matándonos cada vez nuestro Jan Mega va a llegar un momento en que va a perder totalmente el fuelle porque mientras nosotros nos estamos llevando el uno por uno ¿necesita seis ataques? Night March Night March necesita matar a X y llega un momento en el que pierde todo el fuelle automáticamente Night March lo que le ocurre muchas veces es que sufre contra mazos que no llevan X por eso sufre tanto contra Greninja a no ser que le encadene varias brujas Night March puede perder contra Greninja pero precisamente porque la fortaleza de Night March se basa en matar X y la es una Shaming la es una Shaming la es una Shaming la es una Shaming Hunter básicamente a fin de cuentas básicamente ¿por qué creéis que llevan silbato? pues precisamente por eso para tenerlo muchísimo más fácil y bueno ya habéis visto que es que este mazo es que es así y se recupera tranquilamente creo que ha hecho estudiantes a los doble pasel y ya está es que no tengo mucha idea ha hecho una cosa un poco rara se ha cogido un Seeker ahora me parece pero no porque claro es que si hace estudiantes no puede hacernos Hexmaniac y yo no sé si es que no llevará luego mira el mazo llevaba a 3 Shaming no entiendo muy bien por qué no los estaba bajando pero bueno nosotros mientras nos esté dando respiro Night March mejor que mejor y sobre todo ahora ya tenemos las bombas eso le hace mucho daño a Night March porque sobre todo ya no es el hecho de que él no nos pueda quitar bombas que nos las puede quitar perfectamente con Shero si nos hace Shero ya no nos hace bruja y es lo que necesitamos en este mazo y nosotros podemos encadenar bien 6 ataques Night March es más difícil sobre todo cuando le empecemos a hacer N en late game y aquí pues lo que hacemos es mira ya tenemos un campo a mi me parece muy bueno vamos a además de cómo hemos empezado a cómo estamos terminando yo creo que es una situación envidiable y aquí lo que nos aseguramos es que la bruja prepararnos para la bruja evidentemente y aquí lo que hacemos es ya definitivamente buscamos Octillery porque lo que nos da es una seguridad tremenda porque ahora robamos hasta tener 5 pero luego como tenemos una carta que vamos a poder bajar claro tenemos el llama automáticamente vamos a tener las 4 cartas en mano y sobre todo estamos progresando en la partida muchísimo no nos quedamos cargando pues es que nos estamos montando nos estamos montando sí sí y tenemos encima la doble para la posible Hexmania de nuestro oponente exactamente eso es lo que estábamos buscando la doble para prevenir la posible Hexmania que me parece que la tenía en la pila de descarte ya o bueno o algo así bueno y si no se la busca si no hay match se lo va a encontrar tranquilamente mira ahí está ahí está y tenía también Ranger que Ranger no le va a hacer absolutamente nada pero es eso mira y nos hace un captura Pokémon que nos creo que nos va a tarjetear me parece que es ese el que tiene la energía yo aquí pienso que esto a ver evidentemente pues nuestro rival tampoco podía saberlo muy bien yo aquí hubiera ido definitivísimamente por el Octillery porque es la clave o sea o por el Área 2 también tenía otra no por el Área 2 no porque en este caso tenía una Piedra Pómez pero bueno lo mataba lo mataba pero bueno él lo que ha decidido es curarse en salud para luego intentar supongo encadenarnos brujas claro dice con eso ya por lo menos le obligo a tener dos energías más pero y le mato un Break no pero de todos modos yo entendiendo la partida de este modo yo hubiera hecho lo que tú dices y posiblemente una Gesmania para retrasarnos un poquito más pero bueno tenía bastantes opciones igual ha escogido una de tantas yo creo que no tenía la doble y por eso ha tenido que tirar Saikamor claro o sea es que ese es el tema buscarse la doble pero bueno nosotros con un Revitalizer prácticamente hemos vuelto a la casilla de salida estamos igual y ahora lo que vamos a hacer es le vamos a hacer un N es un poco arriesgado esto porque lo que necesitamos es una carta que podamos gastar por el Obtieri pero bueno ya la tenemos entonces hacemos mano a Bissal nos volvemos a poner con 5 de mano y automáticamente lo único que tenemos que hacer por ejemplo no hacer un correo o sea o por ejemplo hacer un correo sin coger nada o poner la bomba o que nos gaste o coger algo que lo podamos gastar entonces aquí como tampoco hemos dicho bueno mira vamos a coger el Seeker que yo creo que es necesario sobre todo para luego hacerle Lyson a ese Shaming y ahora como tenemos otro correo pues vamos a ver si aquí podemos coger algo que mira justamente tenemos la Float si no podíamos no haberla cogido efectivamente esa es la libertad que nos dan los correos que podemos no coger nada por eso es tan bueno aparte de un acelerador y sobre todo que ya le tenemos en una posición muy mala a nuestro rival ahora se tiene que sacar la Float se tiene que sacar la energía doble incolora se tiene que sacar un montón de cosas y que tenemos bomba es que si nos pega es que si nos pega nos quedamos a un premio y da igual que nos esté haciendo efectivamente ya da igual el Lyson ya da igual el Lyson porque nos quiera retrasar y también nos dan igual las Hesmanias porque es tan simple como meter otra doble energía incolora a ese Jan Mega que tenemos en la posición trasera entonces yo creo que por lo menos yo creo que lo que intentamos es enseñaros el mazo como va y esta es la idea reciclaje 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 evidentemente contra determinados mazos pues lo tienes muy complicado a mi lo primero que se me viene a la cabeza es por ejemplo un Mega Mewtwo Garbodor que es una de las de los mazos más hipeados que puede haber en el próximo formato de PCON porque es que le vas a estar pegando te va a hacer cambio de daño te va a matar a ti el de Arnega y tiene Garbodor es que es muy complicado y tiene Garbodor es que es todo eso entonces aquí nos hace escape rope para poder sacarse el Shaming pero es que ahora mismo estamos en una posición tan buena que da un poco igual porque ya ha hecho Saikamore si es que ya realmente ha hecho Saikamore ya no nos puede encadenar Hexmaniac eso quiere decir que ese ese va a pegar y ya no nos va a quitar es que a no ser aquí de tarjeta roja una cosa rarísima ya la partida es nuestra y tarjeta roja que daño nos hace a nosotros con unos Tigger bueno yo que se yo que se así que ahora ya es simplemente tan sencillo porque más lo ha hecho para librarse de la bomba es tan sencillo como hacerle un Seeker a Lyson y matarle el Shaming claro darle de su propia medicina a Naima básicamente y ya está nos lo quitamos de medio y aquí nuestro oponente pues nos concede ahora nos vamos a poner con otra partida chicos así que estad atentos bueno chicos y ahora vamos a enfrentarnos contra un mazo que yo la verdad no lo soporto me parece muy muy frustrante cuando estás jugando contra él como prácticamente todos los mazos de item lock en mi defensa diré porque aquí hago una jugada malísima y es que me quedo sin jueces en mi defensa diré que no pensaba que esto fuera item lock y resulta que si lo es para los que no os conozcáis este mazo es Cigar de Pileplum es básicamente en lo que se basa es combinar que Cigar de es una monstruosidad con patas de 190 puntos de vida que cárgatelo claro que cárgate tú eso con meterte en un item lock pero es un item lock muy tranquilo normalmente te lo sacan de turno 2 turno 3 y entonces una vez que ya lo tienen y ahí es cuando se te acaba la tranquilidad y ahí ya se te acaba la tranquilidad el mazo parece muy friendly muy uy yo creo que esto no me va a hacer a mi mucho daño pero al final si te lo haces hombre que te lo hace porque lo que haces es ah vaya estoy en item lock mi rival tiene 4 azetas o 3 azetas uy que estoy a punto de matar un lo que sea hace azeta luego te pone un carving break vuelve a cargar el cigarde te está pegando con cigarde de su madre y se está curando 30 y tú no puedes hacer item lock y alguna parte del carving break se pone a cargar el cigarde para de repente coger y decirte hola que te meto 100 y la madre y todo esto pues tú bloqueado intentando sobrevivir a esa situación pero bueno es lo que tiene el mazo este de cigarde de Byplum que por cierto hemos de deciros chicos que posiblemente hagamos una versión de este mazo para el formato de Primal Clash de Primal Clash porque yo creo que sí que puede mantenerse yo creo que Byplum de una forma u otra puede puede pervivir en este formato de todos modos estás atentos porque estamos trabajando en ello luego también deciros chicos que va a haber un sorteo y evidentemente vamos a sortear un Jam Mega Break hombre como siempre lo hacemos ya sabéis chicos que si podemos ayudaros lo hacemos así que para participar en el sorteo de un Jam Mega Break es muy fácil solo tenéis que estar suscritos al canal like comentario y ponéis cualquier cosa y ya en el siguiente vídeo de análisis os damos el ganador o sea igual que ahora estáis viendo el nombre del ganador del anterior sorteo que fue un Serneas Break también os decimos que si habéis sido los ganadores os agradecemos que nos pongáis un mensaje que no tengamos que ir nosotros detrás porque luego se dificulta muchísimo así que un mensaje os lo agradecemos muchísimo a todos la verdad si porque luego al final aquí me hace gracia porque yo creo que te confundes te crees oh mira un Yamba y resulta que no es un Yamba si si se me pira si si se te pira además es que pones un Yamba encima de un Yamba lo intento y digo porque no me deja bajarlo que está pasando pero el viejo truco bueno entre eso y que vosotros tú y todos los que nos están viendo saben cuál es mi problema con los nombres de los Pokémon y para distinguirlos entre ellos o sea tengo un problema ¿vale? pero no con Pokémon en general con los nombres de los personajes yo solo os digo chicos que el otro día estábamos jugando a Pokémon GO esto no quiere que lo cuente no quiere que vierta esta información sobre ella la cosa es que estábamos andando por la calle con el Pokémon GO encendido y de repente le apareció un Voltorb y me cogió y me dijo ¡hala! ha salido la bola esa es una bola es una bola es una bola y yo no me acuerdo cómo se llama pues ya está es una bola pues ya está bueno pero la bola puede ser Electro no porque esa es la otra bola bueno vale así que bueno de bolas va la cosa bueno pero que sepáis que se equivoca que es algo crónico no esperéis que que se sepan todos los nombres bueno en fin yo creo que aquí estamos como en una situación relativamente ok porque hemos logrado montar ya las cosas pero a mí me da un miedo tan terrible que nuestro rival nos monte un vaiplum ahora porque es que sin habiendo tirado ya los jueces sin posibilidad de hacer o sea es que esta partida era tremenda sin posibilidad de hacer lo único que nos salva es que no meta Float y Lysony que no tenga Z o sea que hay muchas cosas nos salvan aquí pero lo vais a ver como que no y es que bueno lo único positivo de todo esto es que ese cigarde nos va a hacer 40 que quieras que no y se va a comer 60 lo que pasa es que luego se los va a curar pegando con el mismo ataque entonces y es que encima mira los top decks o sea los top decks son en fin cremita y aquí lo que decimos es bueno mira como tenemos Lysony aquí la prioridad es salir del item lock oye que aquí has tenido una potra también tú doble Lysony en item lock tranquilamente esto está muy bien y aquí yo digo mira es que para qué le voy a pegar a ese cigarde de 100 sabes porque no voy a poder quedarme luego sin no voy a poder quedarme solo con 4 claro y lo que hay que hacer es yo pienso vamos a matarle el byplum porque si no estamos en item lock y él no va a poder o le va a costar porque efectivamente él está ya en item lock entonces no no pero vamos a meterle vamos a salir del item lock pero tiene a z tiene a z tiene a z y es una faena porque nos rompe la estrategia que es salir del item lock empezar a pegar a cigarde por debilidad o bueno pero tenemos otra oportunidad quieras que no para proceder a volver a a darle problemas a nuestro oponente pero independientemente de ello va a ser muy problemático porque como meta otra energía nos va a hacer muchísimo daño la verdad bueno y luego aparte que estamos teniendo bastantes cartas muertas porque el break no lo podemos bajar si no tenemos el jan mega los estadios de plantas que llevamos 4 y que él nos lo ha puesto son totalmente cartas muertas y además que se está curando ya el efecto propio del y mira que top deck si si cremita además no no aquí no hacemos evidentemente no 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 yo he visto bueno mira vamos a pegarle vamos a ver si no saca otra z que tiene 4 cartas en mano si tiene 5 y normalmente estos mazos suelen llevar 3 a z pero pues tiene el otro creo que ha hecho ya 3 no ha hecho 2 ha hecho 2 pero tenía uno en la pila no lo ha hecho en el anterior turno o sea que que ya está que da igual que ya lo tenemos muy crudo la verdad y bueno ya esto es una partida de estas que dices yo es que no sé por qué sigo jugando no no a ver además da muchísima rabia esta situación porque te tienes que ver forzado porque te estás poniendo a robar ítems que ya nos gustaría a nosotros que nos quitas el estadio yo que sé hazme una macarra unas malas porque puedo hacer octilleri lo estás pidiendo a gritos aquí nos hace una ne que gracias gracias de verdad si si gracias nos ha quitado el atasco pero tranquilamente bueno tanto que nos lo ha quitado seguimos atascados lo bueno podemos bajar área 2 podemos bajar otro remorite la cosa es que podemos pegar con jam mega ya pero es que el problema mira ya la monstruosidad es que ya tiene nos puede pegar de cuánto de 120 así que vamos a intentar pero si es que da igual si es que se va a curar si es que se va a curar lo tenemos y la mala suerte que hemos tenido nosotros de no sacar el jam mega normal para poder evolucionar ese jam porque llevamos ahí chorro cientos mil turnos que no podemos hacer absolutamente nada es que estamos súper bloqueados y luego encima a mí hay otra cosa que me preocupa bueno aparte de que me preocupa el mazo entero en sí de nuestro rival tiene Hirachi si conseguimos ese jamma ese jamma pues va a darle un turno extra no es que si le metemos las energías para intentar atacarles ahora que no tenemos bruja no vamos a luego nos va a hacer Hirachi para nada que no salen que no salen los jammas no salen no salen los jammas no salen los jammas pues ahora pues remorite para ti ya está remorite y que haces claro porque el área 2 pues puede ser útil para luego matar el shaming el el octillery se supone que lo vamos a necesitar y el jamma no porque entonces perdemos pero yo de verdad que mano más mala por favor es que la estoy viendo y es que no os dejéis engañar bueno menos mal ha salido ya pero no os dejéis engañar por lo que parece algo fácil como cigarde que es que le estamos metiendo debilidad si pero debilidad de que si se mete faldón y aun así ni le matas y mira ya estáis viendo que es que el item lock nos está lastrando a nosotros muchísimo pero es que que podemos hacer contra un bicho que se está curando cada turno que pasa efectivamente y que nosotros no podemos atacar porque no podemos regular la mano quiero que veáis la diferencia tan brutal que hay entre esta partida y la de nightmars donde no había el item lock aquí te piensas si hacer el n porque hay un miedo a robarse sidazo y mira ocurre es que es eso haces aquí hay que pegarle creo que no no a ver lo bueno es que tenemos las energías y a unas malas pues le matamos justo además a pesar de haberse curado por el veneno si pero ahora viene hirachi si ahora viene hirachi bueno pero si evolucionas al break lo puedes matar si no recuerdo si claro pero sácate tú el break en item lock efectivamente es que es lo gracioso si bueno y creo que hemos sacado una línea una línea de jam mega que estaba en premio o sea muy gracioso la verdad si pero lo que lo que no sé es ahora como nos vamos a poder quedar con 4 de mano o sea así que vamos a tener que poner el jam mega y bueno no quiero que nos siga quitando las energías ahora él tendrá que retirar el hirachi digo yo si no se va a morir por veneno madre mía es que es es una pesadilla esto de item lock esto está siendo lo peor o sea esta partida de estas que que estás en tensión y estás diciendo pero madre mía pero madre mía pero yo como sigo aquí entonces aquí nuestro rival hace una jugada yo estoy impresionado la verdad a mi me pareció y al principio no lo entendí digo pero que está haciendo y luego dije vale claro lo que quieres de que arroz él dice le quedan 14 a mi me queda una carta más en el mazo pues bueno vamos a tirar por este camino claro él lo que dice es vamos a hacer que nuestro rival se deque no nos puede matar el vaiplo y seguramente en caso en caso de que consiga robarse la dce que tiene porque todavía nos queda una dce en mazo o dos me parece no le matamos no le matamos él va a hacerse aceta tranquilamente nos va a hacer girache porque se lo va a robar así que así que aquí lo que nosotros tenemos que hacer es no caer en la desesperación porque chicos nos queda ni en la tentación claro nos queda un n hay que sacarlo bueno a ver sacarlo lo vamos a sacar nos queda un n y una dce entonces que es lo que tenemos que hacer nuestro rival probablemente le quede una z en mazo probablemente uno dos me parecería exagerado que llevara dos pero uno seguro que le queda pero si nosotros nos robamos ese n y nos robamos la dce que nos la vamos también a robar y le hacemos el n a tres o sea en un n de 18 cartas si no se saca justo la z y nosotros podemos matar ese no ese como se llama ese vaiploom es que les confundo para mi son lo mismo y si conseguimos matar ese vaiploom y salir del item block prácticamente nos volvemos a meter en la partida porque es muy raro que nos lo vuelva a meter efectivamente y tras un n además si si aunque a lo mejor en todo caso él nos puede evolucionar el vaiploom pero ya está entonces aquí pues ya estáis viendo que estamos aquí estamos aguantando estamos haciendo la del wild lord estamos haciendo aquí la del wild lord tranquilamente hasta que salga la dce y bueno pues así que divertido todo si si ya está ya está ya está hemos tenido que quedarnos en este punto para poder sacarla y ahora es cuando ya decimos pues ahora si y veis chicos por eso es tan importante por lo que hay que llevar 4 dce sin duda en jermega o sea yo es hemos intentado jugar al principio sin cartas o sea sin cartas de energía y es cuando hemos no 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 las necesitas porque es que ya no solo es el n ya no solo es el galvador ya no solo es el ajesmaniac sino que te puedes ver en una situación bastante es que mira tiene 18 cartas en mazo si justamente nuestro rival se ha robado justamente el az después de que le queden 18 cartas en el mazo y sobre todo un mazo que no lleva así porque es un mazo muy lento y además que está en item block pues no se lo lleva y ahora justo le matamos porque retiramos ponemos el break tenemos 4 cartas nos ha salido perfecta y ya está y por fin hemos salido del maldito item lock si y efectivamente ahora que nos ponga otro vaiploom si nos pone otro vaiploom tranquilamente podemos solventarlo porque tenemos ese jermega en la posición trasera para poder hacerle daño y bueno ahora nos va a poner aquí un cigarde que para nosotros es un caramelazo o sea porque y bendita resistencia bendita resistencia bueno aún así no nos lo mataba aquí hay un fallo aquí hay un fallo muy gordo que bueno no tiene trascendencia porque me queda hay seeker en el mazo tenía que haber hecho primero correo y si salía seeker Lyson al shaming área 2 y tal o sea esto ha sido un fallo pero bueno tampoco tiene trascendencia porque no había seeker o sea no no había seeker en el mazo no no si había lo que pasa es que no lo he sacado con el correo pero vamos que el orden ha sido inverso ha sido inverso si tenía que haberlo hecho de otra manera y aquí lo que vamos a hacer es tenemos que buscar el break si o si sobre todo por el tema de ese hirachi y por el tema de poder hacer Lyson algún shaming nos vamos a recuperar las bombas que ahora si que las podemos jugar aunque ya hayamos metido una lo único que el hecho es que nos van a venir muy bien porque no podemos matar de un hit a ese pokémon ese cigarde y sobre todo Lyson por si acaso por si acaso nos hace otra vez el item block y ya está ya cuando ve Lyson ya ha dicho nuestro oponente venga automáticamente me piro de aquí porque no tengo absolutamente ninguna oportunidad de ganar esta partida joder es que tenemos teníamos ya el break teníamos el área 2 listo y simplemente ya era cuestión de hacer Lyson pero es que si dejaba el Jamega a él íbamos a atacar dos veces y a no ser que nos hiciera él un nene o una cosa muy rara y le quedaban tres premios y le quedaban tres premios tenía que matar tres pokémon y nosotros además teníamos el break con dos energías o sea que iba a poder atacarle yo creo que que estáis teniendo aquí un mazo que para empezar es económico y que tiene una de las fortalezas más grandes que ahora mismo en esta era de este juego es muy importante no lleva pokémon ex y entonces por eso se vuelve tan cuesta arriba para el oponente el poder plantar cara a este mazo claro la dificultad que tiene el mazo es que podáis reciclaros lo suficiente como para que cuando os maten un Jamega podáis sacar inmediatamente otro pero también os digo que vive tiene una vida bastante decente y tiene unos ataques a mi me parecen bastante interesantes y además que es que se beneficia del bosque de plantas gigantes y el propio bosque ayuda a la estrategia porque hace que nos quedemos con menos cartas en la mano yo creo que este mazo para cualquiera que empiece puede ser muy interesante bastante económico tenéis que tener cuidado eso sí con el orden de las cartas es un mazo que hay que tener mucho cuidado con cuando se meten las cosas y cuando se baja el octiller y tal pero yo de verdad os lo recomiendo me parece un mazo a mi me ha sorprendido personalmente a mi me ha sorprendido me parece muy divertido y que dadle una oportunidad porque yo creo que no os vais a arrepentir si estáis empezando en este juego así que ya sabéis chicos no sé si lo hemos dicho antes pero sorteamos la carta ya sabéis que para participar en el sorteo tenéis que estar suscritos comentad en el vídeo y dadle like y bueno ya aparte de todo eso para si os ha gustado el vídeo compartidlo para que lo vea muchísima más gente y pueda jugar este mazo que yo creo que es bastante interesante así que nada chicos nos vemos en el siguiente vídeo de otro análisis o de otro vídeo de esta era de asedio de vapor así que nos vemos en el próximo vídeo chicos adiós hasta luego chau chau